Continuamos con más Oye, ya 29 de diciembre del 2023 Bastante interesante como se fue el año volando, ¿no? Le estamos diciendo adiós al 2023 Oye, pero ¿sabes quién le está diciendo adiós a Karin León? Nada más y nada menos que mis amigos de Guatemala Los chapines, ¿sabes qué? Lo están cancelando y esto te lo platico en un ratito Precisamente lo que escuchas Yo salí de Guatemala Para caer a Guatepeor, ¿no? Esto es un refrán, pero bueno, no me voy a adelantar Te cuento que en Guatemala ven como una ofensa Y los fans cancelan a Karin León en Guatemala Por letra de su nueva canción Nueva entre comillas Y ahorita te platico por qué Resulta que Karin León provocó el descontento de sus fans Al menos en Guatemala Al utilizar una frase que para ellos Pues puede ser ofensiva Un tropezón, vamos a llamarlo así Con el reciente lanzamiento de su tema Midley Cumbias Norteñas Y es que el cantante fue criticado Por utilizar un dicho popular En referencia al país de Guatemala Aquí voy a hacer la primera intervención Esta canción es un cover Como dice la nota por acá Del universal.com.mx Midley Cumbias Norteñas Es decir, el cuate Karin León Saca un potpurrí de éxitos norteños De Cumbias Ha sido éxito de hace muchos años Y esta canción la recuerdo con Tropical Panamá Una agrupación de hace ya algunos añitos atrás Que bueno, te platico Hay un refrán Mexicano, supongo Que este refrán, este dicho Existe desde hace mucho Yo mismo lo he utilizado bastante Y de verdad que jamás Esto de que Salí de Guatemala Para caer a Guatepeor Jamás ha sido De verdad En ninguna forma Básicamente no es con el afán De ofender nunca Vámonos al origen de la frase Vamos a investigar Porque tampoco la sé como De cuándo acá O cómo fue la onda Pero ahí te va Fíjate, este refrán Salí de Guatemala Para caer a Guatepeor Se utiliza para expresar la idea De que una situación Que se pretendía mejorar Empeora aún más Ejemplo Tú traes a una novia A un novio Que pues como que no te encanta Pero te trata bien Pero no te gusta del todo Luego lo cortas Lo terminas Para andar con alguien más Pero el otro Te es infiel Entonces ahí Ahí sería Que ahí Salí de Guatemala Para entrar a Guatepeor Yo lo utilizaría de esa manera Jamás Neta jamás Pensando En ofender a Guatemala Y es que te platico que La frase juega con el parecido fonético Entre Guatemala y Guatepeor Para crear un juego de palabras Solo es eso Es una ironía De una situación En la que En lugar de mejorar Las cosas empeoran Pero de verdad Pues jamás con el afán De referir que Guatemala Es algo malo No hombre Nunca Queremos mucho en México A Guatemala Que se sepa Digo y se sabe Es más me extraña Que este refrán Tan antiguo Los amigos Que se están ofendiendo Algunos chapines Que se están ofendiendo No son algunos Son muchos Pues no la hayan escuchado Antes Y digo por la cercanía De México Y las costumbres Tan similares Hasta cierto punto Pero bueno Esa es la nota Mi compa Karim León Canceladísimo en Guatemala Ya usted tendrá La última palabra De está bien o mal El pueblo guatemalteco En Vaya crucificar De esta manera A Karim Y sin afán De tampoco De defenderlo Simplemente que no comparto Al menos en esa ocasión No comparto pues Este rollo De cancelarlo Por eso Porque es un refrán Antiguísimo mexicano Esa rola Ni siquiera es de él Esa canción Se inventó por allá De los setentas No sé Oye Vámonos con más música Gracias por estar acá Y un abrazo A mis amigos De Guatemala Por cierto Si usted me ve De allá de De Guatemala Un abrazo Nos vemos en el 2024 Primero Dios Mis amigos chapines Se les quiere Y se les respeta bastante De amor